El día de ayer, Natalia nos sorprendió, perdón, Darlin nos sorprendió. Sí, Darlin, Darlin fue, Darlin, Darlin. Darlin, porque demostró que es el arma secreta del pelotón, Nacho. Te dije, no te dije, claro. Desde ahora está llamando ya, hija, a Natalia. No, 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 tampoco, tampoco. Porque venció en esta competencia de llantados. Vamos a ver las imágenes y luego vamos contigo, Nati, que quiere decir algo. Ok, déjalo ahí, no vayas. ¿Quién será la mamá? ¿Quién será la hija? Hoy día la mamá está aquí. Dejaste y pasó a mamá. ¡Jala! Vamos, Darlin, hazlo por la nona, que te ha traído dos cajas de media luna. ¡Vamos, Darlin! ¡Vamos! ¡Eso! Se recupera Natalia, se recupera Darlin. Ya la tienes, ya la tienes, Natalia. No te dejes, Darlin, no te dejes. ¡Vamos, Natalia! ¡Jálala! 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 ¡Vamos, Darlin! ¡Vamos! Parece que todo está dicho. ¡Vamos, Darlin! ¡Vamos, Darlin! Parece que ya tiene la bandera. Esa bandera para ti, nona. Para la nona. ¡Ah! ¡Ahí está la bandera! ¡Ton, ton, 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 ton! Terminó mala. Sí, sí, sí. Mucha fuerza hizo Carlota. Mucha, mucha. Demasiada, Nachito. Me costó un poquito, pero igual le gané. ¡Es mi hijita! Me agarró un poquito. No, Pedrillo. Yo creo que más que no pudo, arrugó. Arrugó, tiró la toalla, por eso se dejó. Yo creo que Natalia hizo la finta porque sintió ya que iba a perder. Entonces, para decir, me ganó porque me lesioné. Hizo eso. Con lesión, sin lesión, eres su hija porque te viene ganando siempre. Por boca suelta, por boca suelta, ahí está, te ganaron. ¿Por qué hablas así, ah? Yo no lloro, ah. Por si ganas. Es otra muestra de que el gimnasio de Natalia es pura finta, pero. ¡Eres encantados! Tú eres la hijita. Agú, agú. Y Darlin es tu mami. Yo creo que hiciste la finta que tenés la pierna. Porque bien pudiste haber ganado, pero Darlin hizo así y te ganó. Obviamente, Natalia es mi hijita. Bueno, no sé si es mi hijita o es mi abuelita, ¿no? Pero igual, así la tengo. No seas cara de palo, Darlin. Porque ganes en una competencia, no voy a ser yo tu hija. Dentro un poquito, no me vas a ganar ni en el llantado. Dile mamá, dile mamá. Muy bien dicho, tu abuelita. No importa lo que diga, igual ayer le gané y está declarado que es mi hijita oficialmente. Y si le pude ganar a Rubí en el llantado, ¿por qué no a Natalia? Así que, ¿qué le vas a ganar? No vas a ganar, no vas a ganar, no vas a ganar. No vas a ganar, oye. Bueno, yo les voy a decir algo. La verdad que está buenísimo que la única competencia que gana Darlin, que es en llantados. Porque claramente tiene como un par de kilos más que yo. Pasa varios kilos más que yo. Pasa en el VTR. Me gustaría que también pase en el VTR de cuando le gano en Colombia a Brusado. De cuando le gano en Sigueme la Cuerda. De cuando le gano en todas las competencias. Pero yo estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo porque en verdad ayer estuve casi a punto de ganar. Lo cual para mí es como haber ganado. Porque en verdad a mí me cuesta mucho porque Darlin pesa mucho más que yo. Y estoy feliz porque creo que estoy mejorando poco a poco en esa competencia. Eso, así vas a mejorar. Natalia, que tiene en contra de tu gimnasio los chicos del pelotón. Sí, puede, Laurita, siempre dicen eso. Sí, a ver, ¿qué pasa con Aldo Gym? A ver, Sebastián, vos qué tenés para decir si me ves entrenando todos los días. Te cruzo todos los días en el gimnasio. ¿Por qué decís que mi gimnasio es pura finta? No me ves en el gimnasio entrenando. No, el gimnasio no es pura finta. La que es finta eres tú porque yo también entreno en el mismo gimnasio y a mí me va bien. A ti no te va bien. Oye, tú, a mí con ayudita también me iría bien, ¿ah? Pero bueno, no importa. Natalia, te recomiendo que vayas al gimnasio pero que entres, hija, no te pases de largo. No, sí entro. El gimnasio no se trata de solamente pagarlo. Sí, he engordado aparte. Pero bueno, acá siempre se ve lo que falta y no lo que... O sea, me gustaría que en vez de estar chancándome todo el tiempo, algún día también me feliciten porque sí he mejorado. Pero bueno, se ve que suma más chancarme que felicitarme. Pero bueno, y con respecto... Abuelita, abuelita. Sí, claro. Bueno, ojalá mi abuelita estuviera así como yo porque mi abuelita tiene 84 años y está un poquito más arrugada, está más caída. Yo, mírame, si vos te parece que esto es cuerpo de abuelita... A ver, a ver, vamos a mostrar, Nati. Muéstranos, muéstranos, payasita. Mira, mira. Muestra el detalle. Mírese cuerpazo. Mírese cuerpazo. Se va a desarmar, se va a desarmar, Carlota. Mírese cuerpazo. ¡Guau! En tu vida vas a encontrar una mujer como ella. Sensacional. Todo tú hay. Sexación. Todo tú existe. Sensacional. Sensacional. Esa es la verdadera palabra. Muy segura. Mamá. Irresistible. Irresistible. Es súper bien. Terita, Laurita. Oye, es delgadita. Terita está. Está muy bien, se cuida. Terita, pero hay que hacerla crecer. Perdón, y tengo 28 años. ¿Cuántos? No 19, 20 como la mayoría de las competidoras que están acá. Así que, en verdad, yo me siento muy feliz de cómo estoy. Y me gustaría que pasen los años y seguir viéndolas a todas. Esa es la idea. De acá un par de años. Esa es la idea. Y que estén tan regias como están ahora. No van a llegar. Y abuelita, no tengo nada. Y besitos a mi abuelita. Y perdón, quiero mandarle un besito a mi papá, que lo amo mucho. Que nos mira todos los días por internet. Y que ayer me llamó y me dijo, Nati, ¿por qué soltaste la toalla? ¿Por qué le tenías que ganar? Papito, te amo. Y págale los 8 mil dólares que le debes. Un beso a su papá. Del carro, del carro. Pero si... ¿Cuándo contó eso? No, no, ahorita. Si no, que ella tiene una deuda. A mí me ha contado. La Garrota está loca, está loca. Ah, su mamá es esa, su mamá, perdón. Yo no sé qué pasó.